Y es que tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, tocas de lo prohibido Tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, jugaste conmigo Nos vamos de quieta, la disco no espera la noche caliente y llena De su peso empezamos a sudar, la gente a bailar El timbo comenta y no puedo parar Dile que esos momentos ya quedaron en mi pasado Y por ti no lloro ni voy a llorar nunca más Y es que tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, tocas de lo prohibido Tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, jugaste conmigo Oh, 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 oh Oye Oh, 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 oh Sabes que no volverás Oh, 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 oh Y recuerda que en los malos momentos Lo mejor es sacar una linda sonrisa Y no llorar por un amor que no mereció la pena Baila sin parar, baila sin parar, baila sin parar Baila sin parar, baila sin parar Andrés Muñoz, baila sin parar, baila sin parar Juan Fernández, baila sin parar Y es que tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, tocas de lo prohibido Tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo Tú me hiciste mucho dan, jugaste conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye Para espantar Que te ganaba Sabes que no volverás Para espantar La nueva función Es decir Yo lo paso una vez Si tú me hiciste mucho dan, ya no quiero estar contigo